Por primera vez en la historia, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una resolución para pedirle al régimen de Nicolás Maduro que acepte la ayuda humanitaria para Venezuela. Con 23 votos a favor, 7 en contra y 17 abstenciones, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó una histórica resolución en la que le exigen al gobierno de Nicolás Maduro que acepte ayuda humanitaria para contener la crisis desatada por la escasez de alimentos y medicinas en el país. ¡Queremos vivir! ¡Queremos vivir! La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, destacó la decisión y le pidió al régimen chavista que permita el ingreso al país suramericano de una comisión investigadora que evalúe la situación de Venezuela. Nosotros hemos hablado con el ministro de Relaciones Exteriores en Ginebra al inicio de las sesiones del Consejo, pidiéndole acceso y explicándole que, de todas maneras, la oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el reporte. El representante del gobierno venezolano rechazó la decisión tomada por el organismo. Nunca se había promovido una iniciativa tan hostil contra mi país, la cual vulnera principios del derecho internacional, como el respeto a la soberanía y la injerencia en los asuntos internos de los estados. Y lanzó acusaciones contra los países que votaron a favor. Esta iniciativa, queremos decirlo claramente, es impulsada por países mandatados por Estados Unidos e Israel. Este proyecto manipula políticamente el tema de los derechos humanos. El gobierno venezolano ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier tipo de ayuda humanitaria, en particular de países occidentales, por considerar que esto podría ser utilizado como pretexto para una intervención militar. Algunos intentos por introducir la situación de Venezuela en la agenda del Consejo habían fracasado, pero en esta ocasión el denominado Grupo de Lima consiguió este objetivo.